La especialización en doblaje, bueno, está dividida en tres materias. Está orientada básicamente a locutores y actores profesionales, porque la ley de doblaje instruye a ICER y a la Asociación Argentina de Actores, o las menciona como las instituciones encargadas de la capacitación de los profesionales que se van a desarrollar en doblaje dentro del territorio de la República Argentina. Hay un examen de ingreso que comienza la semana del 26 de agosto, donde se van a seleccionar entre todos los inscriptos estas 60 personas. La prioridad es para locutores nacionales matriculados, actores profesionales, como demuestra uno ser actor profesional, en principio presentando un recibo de haberes de la Asociación Argentina de Actores de los últimos cinco años. Si no sos ni locutor nacional ni actor con un recibo de haberes de la Asociación Argentina de Actores, igual te podés inscribir, porque la inscripción es abierta, y en caso de que el examen de ingreso sea muy bueno, o la nota que se te ponga en el examen de ingreso esté por encima de otros locutores y actores profesionales, igual se puede llegar a ingresar. Pero la prioridad ante igualdad de notas es para locutores y actores. La preinscripción es hasta el viernes 15 de agosto, es este viernes. A partir de la semana del 18 comienza la etapa de inscripción. ¿Cuál es la diferencia? La preinscripción es por la web. Pueden ingresar a www.iser.gov.ar, gov con B larga, barra doblaje, y ahí está el formulario, la explicación de las materias y demás, y el formulario de preinscripción. Una vez preinscripto, se te va a asignar por mail una fecha y un horario donde tenés que presentarte personalmente a llevar la documentación en el ICER a partir del 18 de agosto. Una vez presentada toda la documentación, se te va a notificar qué día es el examen de ingreso. Tienes que presentarte y rendir el examen. Y las clases comienzan el 1 de septiembre. Es una buena oportunidad que los invito a todos a acercarse, sobre todo porque venimos hace un año trabajando en la selección docente, yo todavía no la puedo comentar porque estamos terminando de confirmar los últimos dos y, bueno, preferiría tener todo el cuerpo docente confirmado. Pero tenemos los mejores docentes de doblaje que se podían conseguir en la Argentina. Es un cuerpo docente de primera línea, directores, actores en actividad, profesionales increíbles, así que yo estoy muy entusiasmado y estoy seguro que la gente cuando los conozca va a estar más entusiasmada todavía por cursar la especialización que, por otro lado, es absolutamente gratuita.